Hola muy buenas a todos los que hoy día tenemos un nuevo vídeo de Tomb Raider y continuamos donde lo dejamos A ver A ver Dios 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 Madre mía, el cordero degollado Si que se ha puesto esto un poco violento, ¿no? Pues a la pistola que creo que es de las mejores armas que hay en este juego Porque el fusil de asalto es una puta basura, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Jacob, creo que estoy cerca de la estación de tu... ¿Estás allí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido Eso nunca Gracias por sacarme de allí ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Voy a mejorar también las armas que acabo de ver. Si os paréis, estoy con Jacob. Nos dijo que te esperas, pero esos cabrones nos encontraron ricos. ¡Soldados, bien bajos! Algo terrible pasó aquí. Clara, ¿estás bien? Sí, estoy a los pies de la vieja fundación Sornado. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. Nos encontramos aquí. Voy de camino. ¡Súbe, súbele, 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 mambo! ¡Súbe! ¡Sólo killed! ¡Súbe! ¡S arriba ¡um! Gracias por ver el video. Se carbonizaron. No? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el barrio? ¡Gracias! Más soldados soviéticos por todas partes Tengo que ir hacia allí, vale ¡Gracias! 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 Hay muchos helados subíticos ahorcados, ¿eh? Inflamable. Hay muchos helados. Hay muchos helados. Y toda la cabeza. Pues lo había dado, ¿eh? Vamos, que esto va... Esto está que arde. ¡Madre mía! Muerto. Por aquí. Al otro no sé cómo ha muerto. A lo mejor se ha comido una explosión de una granada y la ha palmado, pero... Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente. Gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Ese es el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te alegrarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Sí. No hay tiempo que perder. Despertar su curiosidad Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente Lo que provocó muchos daños Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron Pero ya es seguro Bueno Antes no era Eso no suena nada bien La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de mi niña Intentan terminar lo que comenzaron los sociéticos Y no hay otro sitio por el que pasar Pues me temo que no Ya no Esto complica las cosas Van a tirar abajo todo este lugar Los sociéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos Esas máquinas ¡Corre! ¡Encuentra a Sofía! ¡Dime que la Trinidad está aquí! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Dime que la Trinidad está aquí! ¡Abi! ¡No! 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 ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Ahí es donde tengo que llegar ¿Estás ahí? ¿Podría cortar esas cuerdas? Esto podría ser útil No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar una forma de subir No voy a poder usar el ascensor No voy a poder usar el ascensor Camaradas, es mi informe. Será parte de la zona de la ciudad. Por favor, acusen. Claro, la ciudad perdida, trampas. No me acordaba. No me acordaba. No sé exactamente dónde estoy. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Bueno chavales, pues voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favorito, suscribíos y hasta la próxima. Adiós.